El gobernador Alfonso Durazo Montaño, en un principio se dijo que iba a costar dos mil quinientos, así lo dijo el Presidente de la República y nosotros le creímos al Presidente de la República. Hasta ahí todo iba perfectamente bien, todos estábamos encantados porque iba a haber regularización de dos mil quinientos pesos nada más, todos los carros de procedencia extranjera. Al rato, con el paso del tiempo, se nos dijo que no todos los carros iban a participar. Aquellos de ensamble coreanos, ensambles brasileiros, brasileños o ensambles de otros países que no fueran de Estados Unidos, no iban a entrar. Pero más allá de eso también, nos dijeron que la legalización realmente iba a salir en diez mil pesos, pero ¿cómo? ¿Cómo que diez mil pesos? Pero el Presidente dijo que iba a salir en dos mil quinientos nada más y yo le hago caso al Presidente. ¿Qué hay que hacer? Le empezaron a preguntar al mismo Presidente, cuando estuvo en su última gira, aquí por Ciudad Abregón, que vino a inaugurar la Escuela de Béisbol en el Tomás Oros Gaitán, y al mismo gobernador, también el gobernador, pues interceda por nosotros. Además, para legalizar los carros, tendrían que ir hasta Nogales, porque allá era el punto donde se estaba concentrando precisamente toda esta actividad. El caso es que el día de ayer, el propio gobernador aclaró el tema, ya de los diez mil va en seis mil, y sí anda habiendo la posibilidad todavía de bajarle más el costo. Pero ayer dio la buena noticia de que no nada más en Nogales van a estar legalizando los vehículos de procedencia extranjera. También va a haber módulos en el Ramosillo, claro, era la lógica. También va a haber en Ciudad Abregón y en otros puntos del Estado que ahorita se los voy a platicar. Pero era la lógica. Imagínese, ¿cómo iba a ir usted a legalizar su vehículo desde Ciudad Abregón hasta Nogales? Entonces, estamos rezongando porque la legalización va a costar seis mil pesos. Ahora, ir a Nogales con el vehículo o pagando los gastos hasta allá, amigo del auditorio, pues es otra lana más. El caso es que se ha incrementado el número de puntos donde se podrá efectuar el proceso de legalización, ya que en un principio se consideraron solo dos puntos fronterizos, lo que dificultaba el proceso para miles de ciudadanos, informó Alfonso Durezo Montaño. Se van a ampliar los puntos para la importación. Anteriormente solo estaban considerados Nogales y San Río Colorado. Ahora se han incorporado también Ciudad Abregón, Agua Prieta, Hermosillo y Guaymas. Esto para facilitar los trámites a todos los interesados, dijo el gobernador de Sonora. El objetivo es transparentar y reducir los trámites y los costos para la importación de vehículos para que no sean superiores a los que anunció ya el Presidente de la República. Dio a conocer que se firmaron acuerdos con la Asociación Nacional de Agentes Aduanales para garantizar precios, acorde a lo estipulado por las autoridades federales. Y así fue como lo comentó el día de ayer precisamente el gobernador Durazo Montaño. Se van a ampliar los puntos para la importación. Anteriormente solo estaban considerados Nogales y San Luis Río Colorado. Ahora se incorpora Agua Prieta, se incorpora Hermosillo, se incorpora Guaymas y se incorpora también un punto en Obregón para facilitar estos trámites a todos los interesados. que se van a... Correcto, pues ya son las 7 de la mañana con 52 minutos, 7 de la mañana con 52 minutos, amigos del auditorio, en donde se han puesto...